Si queremos imprimirla antes hay que exportarla a un formato STL Seleccionamos la figura Archivo, exportar Figura 1, formato STL Y abriremos este archivo con Cura Ahora vamos a instalar el programa Cura Que es otro laminador muy conocido y libre Utilizaremos esta versión, la 2.3 Que corre en Windows 7, 8 y 10 De esta forma podremos abrir archivos STL, OBJ y 3MF Instalamos Bien, nuestra primera impresora La primera impresora que vamos a utilizar va a ser una BQ Efectos Añadimos y ya tenemos aquí en pantalla nuestra impresora Con el botón derecho del ratón podremos girar en 3D nuestra impresora Con la rueda del ratón podremos acercarnos y alejarla Lo primero que haremos será entrar en configuración Y en general vamos a cambiarlo a español Y en general vamos a cambiarlo a español Preferencias, general, español Cerramos Cerramos Cura Y vamos a volver a abrirlo Ya lo tenemos en español Vamos a abrir nuestra primera pieza Abrir archivo Y en el escritorio teníamos El llavero Fijaos que ya lo tenemos situado perfectamente En el tablero o en la mesa caliente Con el botón izquierdo podemos desplazarlo de un sitio a otro Con la rueda nos acercamos Y con el botón derecho podemos girar en 3D Bien, con el objeto seleccionado podemos, veis que podemos desplazarlo Podemos escalarlo Hacerlo más grande Si lo deseamos Seleccionamos Podemos girarlo Podemos hacer un reflejo del objeto Bien, ahora vamos a ver Cómo podemos configurar de forma muy básica Nuestro cura La forma más sencilla es Utilizar La configuración simple Es esta de aquí ¿De acuerdo? En la que tenemos nuestra impresora Podemos agregar otra impresora El tipo de material que estamos utilizando para imprimir Y la calidad Que sea Baja calidad Normal O alta calidad Podemos crear perfiles específicos para nosotros O bien Podemos Personalizar Nuestra Forma de impresión Entonces Aquí veremos que tenemos diferentes elementos Que podemos ir añadiendo O quitando Yo voy a comentar algunos En cuanto a calidad Aquí nos habla de la altura de la capa Podemos ajustar Al picar aquí en el engranaje Podemos actuar Indicar Qué elementos queremos que sean visibles En la configuración Y cuáles no Entonces Altura de capa Altura de capa inicial No interesa Grosor de la pared Grosor inferior Superior Y grosor inferior Relleno Patrón de relleno Patrón de relleno también Material La temperatura de impresión Por supuesto Temperatura de la placa de impresión De la cama En este caso Nuestra impresora no tiene cama caliente Plujo Habilitar retracción Para que cuando se está desplazando Tire del plástico Y no suelte un hirillo Velocidad Velocidad del relleno Velocidad de la pared Velocidad del desplazamiento De un punto a otro Podemos ajustar todo esto Que tenemos Vamos a irnos solamente Al más interesante Refrigeración activa Velocidad del ventilador Soporte Habilitar soporte Angulo de voladizo El patrón no es necesario La densidad del soporte Si es interesante En caso de extrusor doble Vale, esto lo quitamos Porque no lo tenemos Cerramos Cerramos Pues fijaos Todo lo que hemos ido rellenando Está ya aquí En personalizado Vamos a abrir La figura que hemos dibujado Abrimos nuestra figura Y pulsando en el botón derecho Del ratón Podemos girar La plataforma De nuestra impresora Seleccionando la pieza En este botón Podemos mover La pieza De sitio Con este Podemos escalar la pieza Y hacerla Mayor O menor Manteniendo O no manteniendo La escala uniforme Con esta opción Podemos Girar la pieza En los tres ejes Siempre hay que buscar La posición Más adecuada Para la impresión Si yo por ejemplo Quisiese Imprimir la pieza En esta posición Aquí En este voladizo Al soltar el plástico Caería sobre la mesa De extrusión Entonces Para hacerlo así Tendríamos que Irnos aquí Y habilitar el soporte Para que nos genere Una estructura Que soporte La pieza En esta posición Pero como en este caso La impresión Más adecuada Es así La dejamos ¿Cómo la hemos configurado? Vamos a hacerla hueca La altura de capa La hemos puesto A 0,2 milímetros La altura de capa inicial A 0,2 El grosor de la pared Lo hemos puesto A 1,2 Como El grosor Del extrusor Es de 0,4 milímetros Quiere decir Que va a hacer Tres pasadas O va a crear Las paredes De un grosor Tres veces El de la boquilla Igualmente Con La capa superior Y la inferior La densidad Del relleno Lo hemos puesto Al 10% Porque queremos Que la pieza Se quede casi hueca Temperatura De impresión A 220 Porque es En la temperatura Que nos recomienda El fabricante De este plástico Que es Pla El diámetro De la boquilla El flujo La velocidad La hemos puesto A 60 Fijaos que tarda 3,41 minutos Aproximadamente Si yo reduzco La velocidad Por ejemplo Y pongo a 30 Hago una impresión Más lenta Irá aumentando El tiempo De impresión Cuanto más lenta Imprima Más tiempo De impresión Y más calidad Vamos a ponerlo a 50 Para que Quede una impresión Aceptablemente buena 4 horas 13 minutos La velocidad Del ventilador A 100% Como no hay voladizo Deshabilitamos El soporte Y La adherencia De la placa Si la pieza Tiene muy poca superficie De contacto Con la Mesa de extrusión O con la cama caliente Es conveniente Crearle Un borde Un borde De adherencia Que lo que va a hacer Es una superficie Extra Para que la pieza No se despegue En cuanto A visualización Rayo X Sería para verla Como si fuese Transparente Y si seleccionamos Capas Lo que hace Es que nos muestra El proceso De impresión Empezaría Por crear Una capa Totalmente Sólida Digamos Una superficie Ya empezaría A fabricar Una estructura A un 10% De relleno Este sería El proceso De impresión Ya que tenemos Seleccionado Las características De la impresión Simplemente Vamos a guardar En la unidad Extraíble Y se nos va A guardar Dentro De la tarjeta De memoria La tarjeta La pinchamos En la impresora Y procedemos A la impresión De la tarjeta ¿Has VIDEOaman? ¡Suscríbete al canal!